¿Cuáles son los consejos para entrenadores? Como tenemos más sesiones de entrenamiento podemos conseguir mayores efectos. En cambio, cuando priorizamos de forma casi total, como hacen algunos entrenadores, hacer el análisis del contrario y trabajar cada semana en relación a lo que hace el contrario, pues evidentemente podemos minimizar las variables que hace bien ese adversario, pero evidentemente no mejoramos nosotros de forma colectiva. Simplemente estamos buscando el antídoto para que el contrario no haga determinadas cosas. Aquí sabéis y creemos de verdad que hay que priorizar en un porcentaje de tiempo muy alto que el tiempo que tú dedicas a analizar al contrario o analizar el partido de competición de este fin de semana, pues que vaya orientado principalmente a la mejora de nuestro propio equipo y evidentemente dedicando un porcentaje al que tú estimes para el análisis del contrario. En cuanto a las variables a analizar del contrario, la primera que podemos calibrar evidentemente son las acciones a balón parado cuando el equipo contrario las tiene trabajadas. Evidentemente es una cuestión muy sencilla, sobre todo a nivel de grabación y con evidentemente múltiples softwares que hay en el mercado, pues podemos conseguir haciendo esos cortes saber en esos corners que es lo que hace el contrario, en esas faltas laterales o en la situación que queramos trabajar. Las acciones a balón parado es uno de los parámetros que más analizamos del contrario, pero evidentemente hay que priorizar también otras situaciones porque al final son las que más se dan en el juego. Es decir, al final pueden haber cinco o seis corners, tres o cuatro faltas de acciones a balón parado, pero se dan muchísimo más por parte del contrario otras situaciones como pueden ser el comportamiento del rival en tareas defensivas. Es decir, vamos a analizar qué es lo que hacen para a partir de ahí, según lo que hagan, sacar conclusiones de qué es lo que debemos hacer con nuestro equipo en ataque. En el sentido contrario, muchas veces vemos que el contrario en cuanto al comportamiento en ataque, pues hace siempre las mismas cosas. Cuando estamos analizando equipos intermedios o de baja categoría, vemos que la repetición de lo que pasa en el juego en ataque es siempre la misma. Por lo tanto, vamos a canalizar qué es lo que suele hacer de forma repetida y evidentemente informar a nuestros jugadores y trabajar las situaciones. en tareas de entrenamiento de lo que sabemos que va a hacer el contrario. Otra situación, ¿cuál es? Pues la de los jugadores más decisivos. Sabemos que este jugador suele regatear generalmente saliendo por la derecha. Sabemos que hace la finta hacia un lado y que sale generalmente por dentro, por fuera. Es decir, esto es algo que se ve de forma clara. Cuando tenemos un jugador contrario, que el 80% de veces sale por dentro, pues ¿qué deberíamos hacer? Tapar por dentro. Es una cuestión sencilla y lógica. No hace falta ni ser un gran analista en fútbol. Es utilizar la lógica de cuantas más veces pasa una determinada cosa, esa es la que tengo que intentar trabajar y que mi jugador que está defendiendo en ese momento lo tenga en cuenta. Es decir, ver qué hace bien determinados jugadores del equipo contrario, principalmente los que más valor añadido dan y sobre todo los que están en una zona de finalización, pues evidentemente es vital. Otro de los aspectos importantes a analizar por parte del contrario, evidentemente, es la zona de presión. ¿Dónde presiona? ¿Cómo presiona? ¿Con cuántos presiona? Pues un aspecto defensivo para darle a tu equipo más solvencia o menos en una determinada zona del campo. Bien. También podemos observar el inicio del juego que puedan tener y la capacidad de su jugador de llevarlo a cabo. Es decir, muchas veces vemos que hay entrenadores que intentan implantar un modelo de juego combinativo jugando desde atrás y tú ves que hay centrales y laterales que no están adaptados a esa situación. Por lo tanto, sabemos que el entrenador contrario está implantando una determinada situación de inicio de juego y sabemos que esos jugadores no son los mejores para esa situación. Por lo tanto, podemos concluir a través del análisis qué es lo que debemos hacer para poner en aprietos ese inicio del juego contrario. Y si con eso conseguimos que jueguen a otra cosa que no es la que más están trabajando en situación de entrenamiento, pues ya tendremos algo ganado. Bien. Evidentemente, una cuestión importantísima, que por desgracia, muchas veces muchos entrenadores no se dan cuenta, es ver qué jugadores son más propensos al error. Sea porque ante la presión de un contrario, sea ante un marcaje, sea ante determinadas situaciones de juego. Pero si yo sé qué jugadores contrarios son más propensos a, pues evidentemente lo que haré es tomar acciones para que puedan inducirles al máximo al error. Pongo un ejemplo, un jugador que suele regatear hacia la derecha y que nunca realiza un regate hacia la izquierda, pues evidentemente si le tapo la derecha y nunca sale hacia la izquierda lo que voy a provocar es o que pierda mucho más balones o que incida en regatear hacia la izquierda. Y seguramente, como no es lo habitual en él, pues evidentemente tendrá más inseguridad, menos confianza y evidentemente más posibilidades de que podamos recuperar el balón. Otro aspecto es dar importancia al análisis de las transiciones. Aquí hay un tema muy importante porque muchos entrenadores tienen en cuenta las transiciones, pero no la rapidez con la que se llevan esas transiciones. Y esto es importante, ¿no? Es decir, un equipo contrario que su transición a ataque-defensa lo hace lento, pues, ostras, podemos atacar nosotros esa transición de una forma más rapidísima o lo más eficiente posible cuando recuperamos. Es decir, ellos recuperan mal, pues vamos a hacer nuestro ataque lo más rápido posible. Es un tema importante, sobre todo incluso cuando el equipo contrario a lo mejor es un poco superior, que debemos buscar el tema sorpresa y el ejecutar las cosas de la forma más rápida posible para que no esté organizado ese adversario, ¿bien? Y evidentemente hay otros muchos aspectos que podemos analizar. Aquí hemos priorizado los más importantes y dentro de esos más importantes lo que os recomendamos como entrenadores es que escojáis cuáles son los que más valor añadido tiene ese contrario. Y a partir de ahí, viendo cuáles son las variables de valor añadido del contrario, pues que trabajemos esas variables que son las que se van a repetir de una forma más importante durante el partido.